Señor Presidente, le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano. Que no nos pase lo que nos pasó los periodistas, que nosotros tenemos hijos, tenemos familias que ir a ver al Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra, por favor, señor Presidente. Venga lo que ellos quieran. Nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver en este problema. Por favor, señor Presidente, demos la mano, usted también es padre, ayúdennos. Vea, nosotros no tenemos nada que ver con estos problemas en esta guerra. Solo queremos regresar a nuestra casa y liberar a nuestros hijos. No tenemos nada que ver aquí. En estos problemas, si quiere usted, por favor, dieren lo que ellos quieran, para que nos suelten y nos dejen libres y no nos pase lo que nos pasó los periodistas.